En Esparza, una zona estratégica para la exportación de cemento, ubicada a más de 79 kilómetros de la capital de Costa Rica, San José, construyen una de las más modernas plantas de fibrocemento de Centroamérica con una inversión de más de 17 millones de dólares. Nos permitió escoger esta zona estratégica también, hacia la planta de Cartago, hacia el mercado que queremos y las zonas que vemos potencial. El presidente Luis Guillermo Solís confirmó la apertura de las nuevas plazas de trabajo. Resulta reforzada con esta nueva de 17 millones de dólares que producirán más de 230 empleos en una zona que los requiere con urgencia. Desde la nueva planta de Esparza se producirán toneladas de cemento para abastecer el mercado nacional e internacional. La empresa cementera Plycem tiene más de 53 años en Costa Rica y genera cemento costarricense de alta calidad. Y agradezco la presencia de esta nueva inversión de Plycem en Costa Rica. Más de medio siglo de acompañamiento a nuestros procesos productivos marcan ya de por sí una trayectoria que merece ser subrayada. La planta iniciará operaciones durante el primer semestre del 2018.